Bueno, sí, porque parece que ya se estabilizó el ingreso de gente, así que vamos a dar inicio. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Bienvenidos a una jornada más organizada por el Distrito 1. Hoy una gran propuesta elaborada por la Comisión de Salud y Arquitectura de nuestro distrito y nos trae un tema más que pertinente, me parece más que interesante y la verdad que sorprendido desde el minuto que llegó hasta nuestra mesa la valoración y la posibilidad de realizar este panel de debate. Así que muy contento por esta acción. Felicitar a todo el grupo de trabajo, Fabián, Hugo y demás equipos, Gabriel, que permanentemente están buscando alternativas para empezar a trabajar sobre diferentes temas. Hoy nos acompaña y quiero darle la bienvenida. Tenemos un prestigioso panel que va a formar parte de esta charla. Va a estar participando, está participando el arquitecto Pablo Colocchini, director provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud. El doctor Poletti, director del Hospital José María Cuyen de la Ciudad de Santa Fe. Y el doctor Jorge Prieto, secretario de Salud del Ministerio de Salud de Santa Fe. No los quiero demorar mucho, hay mucho para decir y para hablar. Es un tema que seguro todos tenemos algo para opinar, pero me parece más que importante empezar a dar lugar a los protagonistas. Pero antes quiero, y no quiero dejar la oportunidad de parte de toda nuestra matrícula, en este caso a quien estamos representando hoy, y felicitarlo y agradecerles a todos ustedes, a Jorge, a Juan Pablo, a Pablo Colocchini, por el trabajo que hoy aún siguen llevando adelante, pero creo que han sido horas más que bravas las que le ha tocado. Han tenido en sus manos coordinaciones, trabajos relacionados a la vida misma, en el caso del doctor Poletti de Santa Fe. Y por lo tanto me parece importante hacer este reconocimiento, y estaremos seguramente agradecidos por siempre, porque han estado en la primera línea de batalla, y si bien esto no acabó, creo que sería un error entenderlo así. Me parece muy importante tener esta situación hoy, nos pone más que contentos. Y mucho tiene que ver con el trabajo de ustedes, y nosotros compartiendo desde el lado que nos toca. Así que nada más que eso, no quiero demorar más. Gracias por estar acá. Así que ya le doy paso a Fabiana, creo que es la coordinadora que dará el lugar, o Hugo, bueno, ustedes sabrán. Y ya siguen con lo pactado para el panel. Así que muchas gracias y bienvenido a todos. Gracias, Julio. Bueno, seguimos nosotros. Es un poco a modo de introducción. Vemos que el sector salud se ha visto sumamente exigido en todo el mundo por la emergencia causada por la pandemia de COVID-19. La masiva afluencia de personas afectadas por el virus a las instituciones sanitarias, obligó a transformar sus servicios de atención hospitalaria en tiempo récord. Implicó no solo establecer protocolos especiales de tratamiento médico de los pacientes, sino que también puso sobre el tapete la necesidad de rever el diseño arquitectónico de los establecimientos sanitarios. El desafío al que nos enfrentamos los arquitectos es dar lugar a una inusitada cantidad de personas, evitando los contagios por causa de un microorganismo del cual aún no se conoce todo y en el menor tiempo posible. Para poder operar bajo esta modalidad, se dieron realizar contra el reloj, obra de readaptación de los establecimientos, que son los que permitieron absorber los constantes cambios en el número y en la modalidad de atención de pacientes, evitando un colapso sanitario. También fue necesario el crecimiento de las áreas generadoras de los servicios asociados a esta unidad flexible, con el objeto de convertir áreas convencionales de internación en espacios de cuidados intensivos. Si bien estos cambios surgieron a causa de la emergencia sanitaria descripta, en un principio todos se creyeron provisorios, pero la realidad marca que los mismos han llegado para quedarse, ya que han generado procesos de estandarización y perfeccionamiento. Es imperioso poner foco en la necesidad de evaluar profesionalmente la forma de hacer arquitectura, después de todo esto. La dinámica de los procesos médicos y los equipamientos tecnológicos evolucionan en forma constante y, consecuentemente, la arquitectura sanitaria la debe acompañar. Es importante trabajar en un grupo interdisciplinario, porque la salud se construye en comunidad, no hay salud individual, hay salud colectiva. Los edificios que se construyen hoy tienen que ser evolutivos, capaces de cambiar, complejizarse y tener la posibilidad de crecimiento. Esto permitirá adaptarlos a situaciones como la de la pandemia, catástrofes, sin entrar en crisis. Trabajar en edificios de salud te hace más empático y aumenta el sentido común. Construir espacios que curan para la sociedad es hacer arquitectura como servicio. La pandemia, creemos, es una oportunidad que nos permite reflexionar sobre la forma de proyectar a futuro los edificios para la salud. Entonces, es importante que no desaprovechemos esto que ha sucedido. Luego de estas palabras, vamos a dar lugar a quienes nos van a acompañar. En este caso, el doctor Jorge Prieto. El doctor Jorge Prieto es médico egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especializado en clínica médica y médico auditor. Tiene posgrados universitarios en tratamiento del dolor en la Universidad de Buenos Aires, medicina del deporte de la Universidad Nacional de Rosario, gestión de salud y garantía de calidad en el Instituto de Salud. Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria hospitalaria en la auditoría médica y en la administración pública provincial. El doctor es ex jefe de residentes de clínica médica del hospital José María Cuyen, médico auditor del hospital de rehabilitación Vera Candioti, asesor del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, gerente y coordinador del Programa Federal de Salud, coordinador de programas nacionales, es médico coordinador del Comité de Crisis de la Emergencia Hídrica del 2003, director provincial de Acción Social y médico auditor de prestaciones. Director provincial de Entes Comunitarios de la Provincia de Santa Fe, director general de Auditoría Médica de la Provincia de Santa Fe, es profesor titular de la Cátedra Política de Salud del Instituto Superior de Agentes de Propaganda Médica de la Provincia de Santa Fe, y actualmente secretario de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Doctor Jorge Prieto, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar agradecer, ¿no?, representación del gobierno provincial del Ministerio de Salud, que hoy conjuntamente con tres instancias importantes, en la arquitectura hospitalaria, representada por nuestro director provincial, uno de los directores que ha puesto en marcha gran parte de lo que ha sido la lucha contra la pandemia, como el doctor Juan Poletti, y bueno, y en nombre del gobierno provincial y del Ministerio de Salud, poder aportar a este espacio fundamentalmente contando lo que hace a la historia que vivimos durante toda esta pandemia y de lo que aprendimos. La idea es marcar un poco cuáles fueron las políticas sanitarias que me han pedido a mí, así que bueno, voy a compartir estos minutos para contar cómo se desarrolló esta pandemia, cómo nos permitió reinventarnos, cómo nos permitió, tal cual dijo Hugo, adoptar capacidades en virtud de lo que se nos presentaba, frente a algo que daba incertidumbre, que desconocíamos, y bueno, que es la primera vez que nos ha tocado vivir, independientemente de que hemos tenido otros eventos que enfrentar, y bueno, ha sido el compañero Hugo, y no ha estado conmigo en otra de las emergencias, que fue la emergencia hídrica que tuvimos en el año 2013. Así que le voy a pedir ahí a Lucas, si comenzamos con la primera proyección. Bueno, cuando me pidieron de hablar un poco cómo sería el tema de las políticas de salud como estrategias emergentes en pandemia, lo primero que pensé era ver qué eran las enseñanzas tanto para el presente como para el futuro, tal cual lo manifestó Hugo. Tenemos que aprender de esto para poder proyectarnos hacia algo que nos puede llegar a ocurrir ante cualquier otra emergencia. Y cuando hablamos de política, esta debe ser la herramienta central, que debe potenciar y evitar la fragmentación de cualquier sistema. La próxima, por favor, Lucas. Gracias. Cuando queremos establecer cuál sería la política sanitaria en la pandemia, no hay nada escrito. Lo primero que tuvimos que hacer nosotros es hacer un abordaje con un diagnóstico de la situación, fortalecer, adaptarnos frente al déficit estructural de lo que establecía la salud pública privada, fortalecer las redes para asistir y contener, relevar la arquitectura hospitalaria existente, que esto fue un gran trabajo para realizar porque potencialmente teníamos que buscar los espacios que podían ser expansibles, observando lo que se necesitaba rápidamente para poder adaptar y hacerlos funcionales. Así que llegamos a ocupar hasta quirófano para poder montar camas de una terapia intensiva. Pero tuvimos que planificar, cuando se habla de planificación, se debe considerar hoy lo que es el umbral básico de lo que es la promoción de la salud, para no volver al mundo que existía en lo que establece la prepandemia. El despliegue que hicimos en el abordaje pensamos en primer lugar en las debilidades que teníamos los efectores en lo que hacía equipos de protección personal, que no contábamos de equipamiento, de respiradores, de camas. Salir a comprar en forma masiva elementos que estaban siendo codiciados por todo el mundo, porque esto no solo afectó a Santa Fe, Argentina, sino a todo el mundo, y nos peleábamos por la compra de un barbijo de un equipo de protección. Bueno, tuvimos que evaluar cuáles eran las capacidades para el financiamiento, para la asistencia necesaria en lo que sea la estructura, que tengamos equidad para poder desestresar los sistemas, porque si algo que se vivió fue nuestro sistema estresado por un montón de déficits estructurales que teníamos a nivel provincial. Relevar y convocar al recurso humano. Recurso humano que no lo pudimos comprar, no lo pudimos alquilar. Había que convocar a través de lo que fueran las convocatorias públicas, de la inscripción, para aquellas personas que necesitábamos cubrir en servicios críticos. Por eso fue tan importante durante la misma pandemia que se tuviera que volver a reactivar lo que era la currícula formativa, continua, fundamentalmente en las especialidades como la enfermería, que tenían una carrera de términos de tres años, reiniciando año por año, por lo menos, por estos tres años consecutivos, para formar el recurso humano que necesitábamos. Por favor, la próxima, Lucas. Cuando uno habla y piensa en la salud, siempre habla de lo que es la atención primaria, con un abordaje territorial, desde lo que hacía desde el territorio hacia el consultorio, y de ahí hacia la progresividad de los niveles superiores. Pero esta pandemia, y esto lo va a remarcar el doctor Poletti seguramente, se vivió de forma distinta, la vivimos de una forma más centralizada, yo diría centrípeta, desde el nivel central, con internaciones clínicas, en servicios críticos, porque se palpó y se vivió una etapa donde los centros de salud, donde los consultorios, donde las guardias, ambulatarios, tanto privadas como públicas, eran totalmente expulsivas. Y frente a esto, frente a esta incertidumbre, se puso un ingenio que nos permitió reinventarnos con hechos que marcó la estrategia para dar la contención, para informar, para acompañar, para escuchar y asistir a toda la población. Así surge el famoso call center. Así comenzamos con los primeros pasos de lo que era la telemedicina y lo que era el consultorio virtual, para una salud integral. Se comenzó con los aislamientos y los testeos domiciliarios. Esto fue muy importante porque fue la primera medida que desalineamos de la mirada federal del gobierno nacional. No contábamos con estructura, no contábamos con capacidades ni equipos de protección, y la provincia de Santa Fe adoptó por aislar a las personas con COVID positivos en su domicilio, mientras que el resto del mundo los internaba. En esta primera etapa fue realmente una de las herramientas virtuales porque hemos trasladado a los pacientes hasta el hospital Cushen, le hacíamos los estudios correspondientes, y volvían hacia su domicilio. Se gestó entonces todo lo que tenía que ver con las guardias diferenciadas, COVID y no COVID, y con efectores fundamentalmente que tenían a la monovalencia, porque para preservar los hospitales como corredores seguros se transformaron en efectores monovalentes, públicos, privados, se sectorizaron las guardias diferenciales por COVID, tanto del sistema público como privado, y a nivel territorial se construyeron lo que eran los polos febriles y no febriles en lo que hacía a la atención de los centros de salud. La próxima, Lucas. ¿Qué nos permitió esto? Esto nos permitió que tuviéramos una plasticidad y una artesanía sanitaria, que permitió construir un sistema de salud en red, compostas de complejidad crecientes, que es lo que hoy tenemos que evaluar, de ahora en más, construyendo a través del gobierno provincial y nacional, en cada una de las cabeceras de las principales ciudades, terapias intermedias y hospitales modulares, para tratar de contener esta demanda y esta cama crítica tan ansiada que teníamos desde el interior como demanda hacia tal tercer nivel. Se hicieron capacitaciones virtuales, se hicieron cursos virtuales de capacitación para tomas de hisopado, se hicieron hospitales modulares con equipamientos de camas, se colocaron hospitales de campaña, se colocaron respiradores y todo el equipamiento y la tecnología necesaria para poder abordar y dar la respuesta oportuna. La próxima, Lucas. Pero esta pandemia, esta pandemia nos cambia la historia, nos cambió el rumbo y el género de lo que nosotros teníamos desde el punto de vista de la salud, un sistema de salud totalmente impensado, un mundo que después de la pandemia no será el mismo. Y deberemos aquí considerar y empoderar a la producción, al consumo sostenible para poder no resistir la famosa economía. Hoy se dio una prioridad a todo lo que era la salud y descuidamos, todo lo que era lo sustentable, la producción, y afectó mucho la economía. Sin embargo, los santafesinos de Santa Fecina los acompañaron y pudimos de esta forma poder sostener un sistema que sin duda no lo hubiéramos hecho. La próxima, Lucas. Pero, ¿qué nos dejó esta pandemia? ¿Qué enseñanza y qué preceptos tenemos que tener? ¿Qué fue lo que nosotros planteamos? Si nosotros consideramos que toda pandemia requiere una actividad específica, es la centralización de las acciones. Nosotros tuvimos que armar un tablero de comando central, a través del cual podríamos consultar con el número de camas diarias, con las internaciones, con los respiradores disponibles, con el número del paciente. Esto nos permitió tener una base de información tan importante para la toma de decisiones, para fortalecer lo que son las capacidades institucionales, que permitió vigilar y monitorizar toda la situación. Se pudo dar una respuesta oportuna y movilizar el recurso hacia donde se necesitaba. Todo esto con una necesidad extrema que era la comunicación. Y cuando uno habla de la comunicación que debió ser oportuna, que debió ser precisa, fue uno de los pilares básicos de las políticas sanitarias que estableció la provincia de Santa Fe. No solo en lo que hace la comunicación interna, con los consensos intersectoriales que se armó, siempre bajo la rectoría de lo que era el Ministerio de Salud constituyendo los comités de emergencia. Y la comunicación externa, que sin duda fueron todos los replicadores de los trabajadores de salud, los comités de expertos, que nos permitían, en formas concretas y amigables, tener un lenguaje apropiado y razonable para comunicar, para dar confianza y transparencia con esa información que nos genera lo que llamamos seguridad comunicacional. La próxima, Lucas. Pero algo que tenemos que ver son los paradigmas estratégicos que se tomaron en esta pandemia y que esto creo que es algo importante para tener en cuenta desde el punto de vista de la arquitectura futura o de lo que se vendrá de ahora en más. Obligó a estratificar los enfocos que nosotros llamamos intervencionistas. Lo primero que se hizo fue proteger al personal esencial. En segundo lugar, el trabajo intersectorial que debió ser centralizado, dando lo que llamamos en ponderamiento y participación porque necesitamos información válida y adecuada para leer y aprender las lecciones aprendidas de otros países. No nos olvidemos que nosotros veíamos al mundo y lo que pasaba en el mundo para o seguir la misma línea o apartarnos de los errores que cometía el mundo porque no estaban descritos. Esta historia se venía construyendo y escribiendo en la medida en que la pandemia se venía desarrollando. Por otro lado, lo que llamamos perspectivas de ciclo de afectación, tan importante al momento del cuidado, de las poblaciones sensibles, de las comunidades cerradas, de la interculturalidad. Nosotros debíamos que intersectar todo lo que eran los pueblos originarios, los pueblos vulnerables, los barrios vulnerables y el proporcionalismo universal que marcaba esa diferencia. Por supuesto, la educación y la capacitación continua que tuvimos que hacer ante lo dinámico y lo flexible que presentaba esta situación epidemiológica. Esta información concreta y precisa con lenguaje amigable, razonable y transparente permitió calmar a toda la población y creo que fue una de las mejores medidas tomadas como base política la comunicación frente a la pandemia y la centralización de la información. La que sigue, Lucas. ¿Qué encontramos? Nosotros nos encontramos con lo que yo llamé bajas inmunidades sociales. ¿Y a qué me refiero con las bajas inmunidades sociales? Los déficits estructurales profundos que tenía la provincia que junto a todos los equipos de salud que estuvieron al tanto dieron respuesta oportuna para estar a la altura de las circunstancias. Y esto tiene que ver con la equidad, no como una política que tiene perspectiva de igualdad, que impacta en la calidad de vida, que permite la accesibilidad. Trabajar por un sistema de una salud pública que admita llegar a todos lados, que permita prevenir, que permita rehabilitar, para construir realmente una democracia igualitaria. La base de esto es la inversión planificada. La base de esto es la educación y de ahora en más la creatividad en las arquitecturas hospitalarias modificables y adaptables para cualquier circunstancia. ¿Qué tenemos de esto? Construir una democracia igualitaria. La que sigue, Lucas. Por eso lo que tenemos que evaluar en las evidencias que dejó la pandemia, que en el transcurso de esta pandemia indicaron enfoques adoptados por las políticas sanitarias de la provincia que no fueron erróneas. Porque una política pública puede o no favorecer el alcance de una agenda de la política sanitaria establecida, pero no se puede sostener en el tiempo. Y algo que tenemos que remarcar es que esta provincia esperaba en el impacto pandémico 25.000 personas y llegamos casi al medio millón de personas santafesinas y santafesinas y ninguno quedó sin atender. Esto permitió la plasticidad, el ingenio, la reinvención y la gran colaboración que se tuvo de cada uno de los trabajadores de la salud junto al gobierno provincial y al gobierno nacional para poder dar esta contención y esta respuesta. Sin duda, un mundo que existía no ser igual, pero puede ser más confiable y esto va a depender fundamentalmente del amparo y del resguardo que tiene el Estado como organismo rector. Creo que lo que expresa la Organización Mundial de la Salud y la OPS en los sistemas de salud que deben facilitar y acelerar todos los logros perdidos, las políticas públicas, evitar las inequidades, el esparcimiento en lo que hace la cobertura con un enfoque de equidad, preparación y respuesta futura emergente es lo que nos va a permitir de ahora en más en particular identificar los riesgos que podemos tener. La próxima, Lucas. ¿Qué cultura nos va dejando la pandemia? Que la estamos viviendo. Fundamentalmente dice y nos replantea que la confianza, la solidaridad, el apoyo mutuo, las alianzas intersectoriales, el compromiso, las capacidades de resistencia y de la resiliencia que tenemos cada uno, de proteger a los más frágiles, de fortalecer a cualquier sistema de salud. Pese a las dificultades que tuvimos, creo que esto fue una enseñanza que la pandemia nos va dejando y que de ahora en más nos va a implantar que unidos frente a esto hemos logrado objetivos que realmente no lo pensábamos obtener y una respuesta que realmente nos impactó a todos. Por eso creo que frente a este escenario fue necesario identificar y responder a los problemas incluso antes de que ellos asuman en proporciones más grandes, epidémicas y replantearnos esto de las ciudades y los hospitales a escalas humanas evolucionar hacia un futuro cercano que genere calidad de vida para tener ese completo bienestar que enuncia realmente la salud y valorar en la pospandemia lo preexistente la salud integral y los determinantes socioeconómicos que de ahora en más creo que van a ser el eje político para esta nueva forma de vivir y para esta futura predominancia que vamos a vivir en lo que hace a la prevención. Creo que la inversión en salud debe pensarse como una transformación inteligente puesto que va a continuar habiendo problemas de este tipo fundamentalmente cuando estamos en un mundo globalizado. La última Lucas y simplemente como para reflexionar y pusimos esta portada de los diarios que realmente nos alentaban en el trayecto de toda esta circunstancia que sin duda esta pandemia nos cambió lo que éramos y nos va a marcar de ahora en más lo que seremos. Así que realmente quiero agradecer realmente esta participación que nos hayan permitido mostrar cómo se trabajó cómo hemos podido marcar realmente políticas sanitarias que sin duda van a escribir la historia en la provincia y que creo que hemos cometido errores hemos cometido errores pero creo que el solo hecho de saber que hoy tenemos solamente tres pacientes internados en terapia intensiva dos pre-alta un paciente con un ACV que tenemos un alto porcentaje de vacunación a la provincia que va a quedar estructura que va a quedar coberturas asistenciales de recursos humanos que existían a nivel como déficit provinciales va a marcar de ahora en más un rumbo que va a ser totalmente diferente así que muchísimas gracias traté de simplificar esto y de tratar aportar lo que hemos vivido como quienes nos ha tocado en parte estar al frente de lo que ha hecho esta gran pandemia muchísimas gracias bien gracias Jorge vamos a presentar ahora al otro disertante que es Juan Pablo Poletti Juan Pablo es médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario especializado en cirugía general cuenta con una amplia trayectoria hospitalaria fue médico con renta del servicio de cirugía general del hospital José María Cuyen médico de guardia del servicio de guardia de urgencias del hospital María Cuyen médico asistente voluntario de la unidad de la paroscopía del servicio de cirugía general y del aparato digestivo del Instituto Catalán de la Salud Ciudad Sanitaria de Belvich Hospital Princesa de España y Hospitalet de L'Obregat Barcelona en España especialista en cirugía general otorgado por el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe es médico asistente adornado en el servicio de cirugía general general mixta del hospital José María Cuyen fue subdirector del hospital José María Cuyen y actualmente desde el año 2016 es director del hospital José María Cuyen Juan Pablo adelante Juan Pablo tu micrófono hola ahí me escuchan ahí sí buenas tardes muchísimas gracias por la invitación un agradecimiento especial al Colegio Arquitecto a a a a las personas que me conectaron y que me dieron esta oportunidad intentaré ser lo más rápido posible porque la cantidad de datos en 18 meses de pandemia antes de empezar quisiera felicitar a Jorge por la exposición la verdad que súper concreto cierto y interesantísimo lo que presentó para los que no conocen el hospital Cuyen ocupa dos manzanas es un hospital de referencia del centro norte de la provincia un área aproximada de 1,5 millones contando todo el centro norte un hospital de tercer nivel de complejidad que va desde cirugía cardíaca trasplante renal hasta cirugía menores tiene una superficie como dijimos de dos manzanas pre-pandemia una capacidad de 297 camas teníamos solamente 30 camas críticas 244 generales y 23 camas de neonatología y luego con la pandemia se fueron extendiendo diferentes lugares tanto en lo que es área crítica como camas generales la primera pregunta que se nos surgió a nosotros allá por marzo de 2020 era como cuando el ministerio decidió que el hospital iba a ser un referente en COVID cómo hacer dos hospitales en uno esto era fundamentalmente porque es un hospital de referencia en todo lo que hace a la emergencia al trauma y paralelamente teníamos que hacer un hospital COVID con todo lo que ello implicaba en cuanto al aislamiento la circulación y es por eso que los primeros procesos implementados en el hospital fueron la conformación del comité de COVID o comité de emergencia la determinación de áreas COVID y no COVID qué gestión de camas como decía Jorge la modalidad operativa que íbamos a tener nosotros dentro de la red de salud qué requerimiento íbamos a necesitar si queríamos ampliar los recursos cómo conseguíamos insumos lo que dijo Jorge no era un problema de Santa Fe el mismo proveedor que nos vendía toda la vida a nosotros para el quirófano los EPP ahora equipamiento de protección personal para los que no saben ahora tenía que vender la Rosario a Córdoba a toda la Argentina era muy difícil conseguir desde un barbijo hasta un camisolín establecer protocolos para cada área ya sea esenciales o COVID qué modalidad de circulación en un hospital de 110 años íbamos a tener para que de esta manera protejamos a los pacientes no COVID internado y a los equipos de salud cómo capacitábamos a los equipos de salud para convivir o vestirse para un COVID ya que no todas las áreas saben vestirse con toda la indumentaria de quirófano y al haber la licencia del grupo de riesgo que fue lo primero que tuvimos un ausentismo de casi 200 personas nosotros tenemos 1800 empleados casi 240 eran grupos de riesgo y desde que salió la primer decreto dejaron de trabajar y cómo hacíamos la gestión para los reemplazos de esos recursos humanos qué objetivos teníamos el principal era garantizar la seguridad del personal si el personal nuestro se nos infectaba no teníamos con qué hacer frente a la pandemia cómo hacíamos para garantizar la seguridad de los visitantes y de los residentes que no se habla de los residentes médicos sino de los pacientes internados en el hospital cómo aumentar la capacidad de respuesta del sistema al brote de pandemia y cómo disminuir el riesgo que esto es una de las cosas que más nos preocupaba que un hospital con pabellones con 22 camas una al lado de la otra cómo hacíamos para que el hospital no se convierta en un centro amplificador del mismo brote estas acciones fueron como dije la conformación de un comité la construcción de una red de información y en algo tan simple como esto les digo había muchísimas salas que no tenían un grupo de whatsapp y en este momento nosotros estábamos con una información ante un virus que era sumamente mutante era inesperado era totalmente un virus que causaba mucha incertidumbre cómo hacíamos para comunicar una información acerca de si un área iba a ser COVID o pasaba a ser COVID o no COVID un sábado bueno se creó que obligadamente todos la sala del hospital tanto los jefes de médicos como no profesionales debían tener un grupo de whatsapp al que nosotros armamos un grupo de jefes no médicos y otro grupo de jefes médicos a donde toda la información del COVID iba a ese grupo y era obligación que aún el último personal de limpieza debía enterarse de las novedades del hospital y qué área pasaba a ser COVID o no COVID para poder garantizar la circulación correcta organización de las medidas asistenciales y sobre todo lo que dijo Jorge también la preparación de la planta física hicimos toda una revisión de qué teníamos en cuidados críticos sala de internación no crítico dónde podíamos aislar dónde eran camas generales dónde había pabellones qué hacíamos con nuestra guardia externa de mucha demanda había que separarla de la guardia externa COVID cómo hacíamos para atender un paciente febril si era una apendicitis o si era un COVID positivo cómo atendíamos una embarazada COVID tuvimos que armar un quirófano de maternidad COVID y un quirófano de maternidad no COVID tuvimos que armar una sala de parto COVID y una no COVID hacer un quirófano especial dentro del quirófano central para los pacientes COVID positivo e inclusive algo tan simple como una sala de yeso tuvimos que también armar dos salas de yeso en un mismo hospital es así que empezamos a tomar la preparación de cómo nosotros podíamos ir garantizando y se bloqueó un quirófano que iba a ser exclusivamente para COVID se bloqueó la mesa de anestesia se capacitó nos interiorizamos cómo estaban haciendo en Buenos Aires cómo lo habían hecho en España tuvimos reunión a través ministeriales con China de a ver cómo habían organizado sus hospitales y empezamos a capacitar a todo el personal del hospital a vestirse y fundamentalmente a desvestirse que es donde se producía el mayor riesgo de contagio entonces recién estábamos por febrero del 2020 cuando el ministerio recorrió el hospital y tomó la decisión de que el hospital Cuyen sea uno de los hospitales COVID referente COVID y entonces nos empezamos a poner en condiciones distintos detalles que no teníamos en cuenta para cuáles iban a ser las salas de aislamiento y entonces se determinó que clínica traumatología urología eran los lugares ideales porque eran habitaciones dobles a donde podíamos aislar pacientes COVID pero ahí nos dimos cuenta de algo tan simple como que el paciente aislado no iba a tener cómo llamar a la enfermera y tuvimos todo un fin de semana con nuestro personal electricista que se sobrecargó en horas comprando elementos en una casa de electricidad que nos abrió especialmente para nosotros para poder poner un timbreado con una luz en la puerta al frente de la habitación para que el paciente pudiera tomar tocar un timbre y la enfermera pudiera saber que ese paciente COVID aislado estaba necesitando algo se pudiera vestir y pudiera ingresar una habitación todo este tiempo fue el que nos dio ese aislamiento tan extenso que muchos decían que fue innecesario y que nosotros nos permitió poder desarrollar todo este trabajo que son detalles que uno cuando interna un paciente general a veces no lo tiene en cuenta pero acá sabíamos que la pandemia nos iba a requerir este tipo de cuidado para no contagiar todo el hospital puertas adentro entonces armamos una sala de guardia especial para COVID con una sala de espera totalmente independizada de la sala de espera de guardia central consultorios específicos para COVID con ventilación se hizo en donde era la posta de donación de sangre se anuló el auditorio del hospital la posta de donación pasó al auditorio y aquí se hizo todo un área COVID que nadie podía ingresar salvo el personal que atendía COVID positivo o sospechoso COVID solamente iban a la guardia para un flash al que tenía síntomas febriles o respiratorios se le daba un color amarillo rojo e inmediatamente se lo pasaba al área COVID a donde ahí esperaba en un sector aislado para poder ser hisopado y los estudios pertinentes y luego una vez decidido el personal de que decidía la internación el personal de camillería venía vestido hasta esta zona y se llevaba al paciente a la sala correspondiente en el periodo pandémico el 20 de marzo se dice el inicio del aislamiento social y preventivo del 2020 y el 21 de marzo ya tuvimos nuestro primer paciente positivo internado COVID y ahí se determinó que urología sala 5 y sala 2 iban a ser los lugares de aislamiento COVID y en cada ingreso a sala se dispuso toda una estructura de repisa con todos los elementos de protección personal que todo el personal que ingresaba a esa sala inclusive el que servía la comida debía vestirse para evitar de esta manera la diseminación del virus por el resto del hospital esto es un poco lo que hicimos en el plan de contingencia gestionar recursos humanos capacitar como dije a los 1800 empleados hasta la gente de mantenimiento recibió capacitación porque se nos quemaba un tubo fluorescente o se tapaba un baño y ese personal debía saber vestirse y desvestirse para entrar a la habitación del paciente COVID positivo la gestión de insumos de PP reorganizar actividades esenciales y no esenciales esto significó suspender la cirugía programada suspender el consultorio programado dividir los residentes suspender los ateneos de sala y que se hagan pases de sala virtuales que se hagan pases de sala a través de Meet o Zoom todo esto llevó a una reorganización se cerró el comedor del hospital todo el personal comía en horario separado en los lugares con distanciamiento en las aulas bueno fue toda una logística que nos llevó horas y horas de trabajo esto un poco para que vean un número solamente esto es del 2020 pero fundamentalmente fíjense de enero a junio del 2021 8.300 consultas en el área COVID esto significa realmente lo que se ha trabajado con ese total de hisopados y el ingreso a UTI y sala general hago un párrafo especial en UTI porque como dijo el doctor Prieto realmente el área COVID perdón el área crítica es el lugar más estrecho de capacidad de respuesta que tenía la ciudad de Santa Fe por las pocas camas críticas que teníamos tanto en el privado como el público y es donde en todo el mundo se había visto que había muchos lugares donde se habían quedado sin respiradores y había quedado gente sin respirar y gente en los pasillos con tubos de oxígeno cuando debía estar en una terapia entonces nos fuimos preparando en marzo en el 2020 para la primera ola que recién llegó a nuestra ciudad allá por octubre o noviembre del 2020 esta es nuestra terapia que la llamamos UTIA tiene 12 camas y fue la terapia que históricamente es la terapia con más complejidad y que la dejamos no COVID como ven tienen algunos boxes cerrados que podemos utilizarlo para COVID si así fuera necesario pero tiene otros boxes abiertos donde acá no era posible internar un paciente COVID por eso es que esta terapia se determinó 12 camas que seguían siendo para los accidentados traumatizados en UTIB es una terapia abierta solamente separada por un cortinado y entonces acá se hizo un aislamiento de cohorte que se llama donde podía haber 7 pacientes pero si eran todos COVID positivos no podíamos internar un sospechoso u otra patología que no sea COVID positiva por eso se determinó que esta sala era toda COVID y acá venían pacientes respirados COVID positivos y lo que era antiguamente la unidad coronaria se hizo la primera UTI COVID que la 11 camas respiradas todas boxeadas todas con puertas todas con respirador y esta fue la primer sala COVID que tuvimos en el hospital en esa primer sala como vemos tenemos 30 camas críticas 18 se destinaron al área COVID en la primera ola y 12 para los pacientes no COVID para toda la patología que seguía entrando traumatizado accidentado ACV cardiológico que requerían terapia intensiva allá por noviembre del 2020 la primera ola vimos que las 18 perdón 18 camas COVID positivos estaban siendo escasas para el hospital por lo que una sala de cardiología que era una sala general de 5 camas recién inaugurada para Internación General una obra de la Sociedad de Eficiencia se adaptó como terapia intensiva 5 camas críticas más para poder llevar las camas críticas a 23 camas COVID positivos esto todo en la primera ola a esto se sumó la unidad coronaria que seguía funcionando en la que era la sala de cardiología con 12 camas también críticas más esto lo voy a pasar rápidamente porque después lo vamos a ver en un cuadro comparativo y acá en abril en 2021 vino lo más bravo ahí nos empezamos a preparar para la segunda ola que ya veíamos y teníamos la experiencia de Europa que había sido realmente catastrófica teníamos un poco la noción de Buenos Aires y Rosario porque nosotros siempre estuvimos 45 o 60 días atrasados con respecto al pico de la ola aquí por lo que nos dio tiempo a prepararnos y desde el comité del hospital salió la idea al Ministerio de Salud con gran recepción en la ministra y en el gobernador y fue así que intercedieron con el Ministerio de Defensa para poder ir programando la oportunidad de poner una carpa militar ahí vemos el fondo del hospital enfrente a lo que es nuestro hospital para poder conectarlo con nuestro hospital y poder sumar camas generales para poder destinar sanas generales de internación general en el hospital a terapia intensiva ya que la segunda ola sabíamos que con esas 23 camas críticas nos íbamos a quedar cortos es por esto que se empezó a armar el hospital militar y la manga conectora esta es la puerta principal del hospital ahí vemos como se fue haciendo un piso una rampa porque teníamos que verla pendiente para que un personal de camillería pueda traer un paciente desde la carpa militar subirlo a la rampa y poder llevarlo al tomógrafo del hospital al resonador al laboratorio a ecografía esto es un poco lo que nosotros pensábamos que le íbamos a ganar la logística de tenerlo enfrente armar un hospital a 10 cuadras toda esa logística que nosotros tenemos instalada en el Cush de alta complejidad la perdíamos entonces nosotros con esta manga pudimos utilizar que un paciente que requiere una resonancia estaba en este hospital militar y haciendo escasos metros estaba ya en el resonador y volvía a su lugar y era atendido por el mismo recurso humano del hospital no se creó ni un solo cargo médico para atender esta carpa sino que era un servicio más una sala más del hospital acá se ve una panorámica de cómo queda el hospital militar armado este hospital militar fue donado por Estados Unidos dos días duró su armado tiene más de seis aire acondicionado frío calor y nosotros lo único que hicimos fue la logística de como había pacientes quirúrgicos se puso un termotanque eléctrico se colocó baños químicos con ducha se podían hacer baños pre quirúrgicos con agua caliente se lo dotó también de un peine donde hicimos un depósito estantería para todo lo que es la logística de farmacia como ven se cortó avenida Freire tanto en el cruce peatonal como en la zona de tránsito de vehículos y entonces adaptamos también la sala general a la segunda ola con paneles de oxígeno se instalaron más de 24 paneles de oxígeno ya sea doble o individuales y el más importante de esto fue la instalación de 6 paneles de oxígeno en sala penitenciaria el hospital cuenta en el subsuelo con una sala penitenciaria que no hay otra en la provincia y entonces un paciente penitenciario de alto perfil como le llaman a los de alto riesgo de fuga debe venir a la sala penitenciaria teníamos mucho miedo de que el COVID pudiera entrar a las cárceles y no teníamos el hospital a donde íbamos a aislar un paciente COVID positivo cuando la custodia no era COVID positivo cuando nuestras salas en la planta general no tienen rejas entonces adaptamos 6 paneles de oxígeno a la sala penitenciaria para poder internar pacientes COVID de privado de la libertad en la zona donde realmente tienen que estar internados y se dispusieron también los anillados de tres gas en la sala de cardiología para poder en el caso que sea necesario conectar respiradores con aspiración aire comprimido y oxígeno también se realizó la adaptación de la sala de máquinas con reingeniería de la planta generadora de aire comprimido y la reingeniería de la segunda planta de vacío aspiración esto un poco para poder darle soporte teníamos 30 camas críticas y ya estábamos en 55 en esta segunda ola y entonces los grupos de aire comprimido ya no daban abasto para los respiradores también se dispuso trabajando en la red de hospitales la coordinación de nuestra terapia intensiva en la terapia del SEMAFE y así en solo 8 minutos y esta distancia de recorrido por calle Mendoza podíamos pacientes que eran no COVID y que nos estaban ocupando un lugar en nuestra terapia con una ambulancia que teníamos en el hospital 24 horas se dispuso con coordinación del Ministerio de Salud la apertura de la terapia intensiva en el SEMAFE para pacientes no COVID 8 camas que realmente coordinaba con la nuestra terapia podíamos hacer un backup importante cuando se necesitaban camas y el paciente COVID ya tenía la alta epidemiológica y seguía respirado y se lo derivaba al SEMAFE y quedaba la cama libre para un nuevo COVID en el hospital y por último la última terapia que tuvimos que armar en la actual área crítica este es un pabellón de sala 7 de cirugía tiene 22 camas generales en la normalidad y acá un domingo tuvimos que abrirla con 8 camas críticas respiradas y hacer una terapia intensiva en lo que era una sala y con esto llegamos a las 55 camas críticas respiradas en el hospital pero como también teníamos 100% de ocupación tuvimos que adaptar una parte de la sala de guardia perdón de la unidad coronaria de lo que eran 12 camas de unidad coronaria todas no COVID se tomaron 6 camas 2 habitaciones para hacer las 6 camas más COVID esto fue por junio del 2021 y dejamos solamente 3 camas de terapia intensiva para no COVID y a coronaria le quedaron solamente 3 camas para unidad coronaria cuando llegó a ocuparse todo esto tuvimos que armar una terapia intensiva en la sala de observación de la guardia central donde se habilitaron 5 camas más COVID positivo respiradas en la obra nueva del hospital inaugurado hace dos años y esto nos permitió llegar a un total de 60 camas críticas respiradas en el hospital Cuyo esto es un poco lo que quería si a ustedes les interesan los números quiero ir rápido porque ya me estoy extendiendo pero esto es fundamental en la primera ola en 7 meses entraron 163 pacientes COVID a la terapia del hospital Cuyo y en la segunda ola en un solo mes entraron 73 pacientes el promedio de edad de la primera hora fueron 58 años y en la segunda 51 años bajó el promedio de edad la mortalidad global subió 46,6% en la primera ola 65% de mortalidad en la segunda esto es porque el virus fue mucho más agresivo y tomó personas más jóvenes necesidad de asistencia respiratoria mecánica el 84% de los pacientes requirió en la segunda ola y la mortalidad en la asistencia respiratoria mecánica no cambió solamente para que vean esto es ECMO ECMO es una máquina que tiene únicamente dos hospitales públicos en el país uno está en Santa Fe lo tiene el hospital Cuyen pero para que ustedes vean la tecnología y el espacio físico que requiere armar una cama de terapia intensiva no se puede hacer en cualquier lugar nosotros atendimos cinco ECMO durante el COVID de los cuales dos fueron vivos con alta hospitalaria y tres fallecieron de estos dos realmente no hay mucho dato en el país insumos quiero que vean estos son los barbijos quirúrgicos 596.000 barbijos lleva el hospital usados gastados en ocho meses en el hospital público medio millón de barbijos esta es una logística que fue aumentando incrementando y sobre todo en la segunda ola fue con el camisolín 188.000 COFIA 132.000 BOTA realmente para los números que nosotros manejamos fue realmente catastrófico y mucha logística para poder conseguir rápidamente algo para que tengan dos servicios que ustedes vean como algo que tuvo la pandemia es que ningún servicio del hospital trabajó igual o menos consumo de farmacia fíjense los picos en junio del 2021 en celeste tienen el 2019 en verde tienen el 2020 que el pico fue en noviembre y en gris tienen el pico en junio que es el 2021 esto son drogas estos antibióticos estos son drogas de anestésicos de terapia intensiva barbijo descartable quirúrgico N95 fíjense lo que fue conseguir los N95 para proteger al pertinucional que insumaba y el consumo de oxígeno esto fue algo que realmente tuvimos que cambiar la logística el camión no daba abasto y sobre todo esto teníamos problemas los condensadores por el alto consumo se congelaban y tuvimos que colocar un regador en las alturas para poner una ducha permanente 24 horas al día para evitar el congelamiento porque si se congela el oxígeno no llega sólido sino que llega gaseoso quise poner una estadística de lavadero un servicio que nada tiene que ver con el asistencialismo pero para que ustedes vean en terapia pasó en el 2019 de lavar 750 sábanas a lavar 1800 sábanas con la misma máquina con el mismo recurso humano acá no se reforzó con ningún recurso humano el lavadero y estas fueron las cifras en unidad coronaria de 600 sábanas pasamos a 1200 mensuales en sala 2 que fue la sala de internación COVID también casi el doble y también en la sala de guardia que era donde estaba la internación de la observación COVID y a su vez nosotros a pedido el ministerio hicimos la lavandería extra hospitalaria de todo lo que eran los mamelucos del 107 800 mamelucos por mes y 100 mamelucos por mes de los hisopados los que hacían hisopado en el SEMAFED lo que daba un total de 1000 mamelucos por mes que nosotros estábamos lavando esto solamente lo remarco porque un sector como lavadero costurero camillería realmente vio incrementado su trabajo exponencialmente y muchas veces en silencio en la sombra sin que nadie lo nombrara esto fue gracias a todo y acá termino a un trabajo en equipo esto es el consejo de administración estarán los el comité de COVID funcionamos de lunes a domingo durante 8 meses a las 9 de la mañana todos conectados había 14 jefes de servicio y un poco esto es lo que digo cuando hay un trabajo en equipo se hace porque es necesario unir fuerzas para poder de esta manera dar batalla yo voy a emparentar todo este esfuerzo que se hizo con un deporte que a mí me marcó y me sirvió mucho para poder para poder dar o gestionar esta pandemia que es el rugby este es un deporte y es una formación donde 8 contra 8 se disputan una pelota pero si a nosotros nos toca disputar esto aunque todos empujemos para el mismo lado y nos toca encontrarnos contra un virus poderoso como es esto que serían acá los All Black el mejor equipo de rugby del mundo posiblemente estemos en desventaja y perdamos este empuje perdamos esta batalla por esto es que nosotros decidimos que había que trabajar en equipo que había que aunar fuerzas y más allá de empujar para el mismo lado debíamos convencer que si coronaria tenía que atender COVID debía atender COVID que si los cirujanos debían atender COVID tenían que atender COVID entonces nos multiplicamos para poder emparejar esta lucha contra un poderoso y es así que los cirujanos se convirtieron en clínico atendieron COVID la enfermera que atendía la sala 7 ese pabellón que vimos de un día para el otro estaba atendiendo terapia intensiva la gente de terapia intensiva que estaba cómoda en su TIA fue a capacitar a sala 7 y mezclamos todo el personal de terapia con la gente de sala y el camillero tuvo que multiplicarse porque los traslados se multiplicaron y este es un poco el mensaje que queremos dar que no solo a veces sirve empujar todo para el mismo lado sino que nos tiene que tocar a veces hacer un trabajo que no es el nuestro pero que si la sociedad y la población lo necesita allí tenemos que estar muchas gracias gracias Juan Pablo vamos a pasar ahora al arquitecto Pablo Coloncini que es egresado de la Facultad de Arquitectura de Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario cuenta con trayectoria en la docencia y como profesional en el ámbito privado y en la función pública es ayudante de cátedra del proyecto arquitectónico 3 de la Facultad de Arquitectura de Planeamiento y Diseño en la Universidad Nacional de Rosario docente titular de Sistema de Representación en la carrera de Bioseguridad Higiene y Seguridad Laboral profesional en relación de dependencia en estudios de arquitectura y constructoras titular de Vircol Arquitectura Estudio Particular de Arquitectura y Diseño contratista en obras de salud pública en la ciudad de Rosario para el Ministerio de Salud integrante de la Oficina de Coordinación de Obras del Hospital Provincial del Centenario actualmente desde el año 2020 es Director Provincial de Arquitectura y Ingeniería en Salud del Ministerio adelante Pablo Hola buenas tardes a todos bueno antes que nada muchas gracias al colegio al contacto de un compañero Gabriel Perrone que trabaja en la oficina junto a mí junto al doctor también Jorge Prieto que nos realizó también la invitación junto a Fabiana bueno a Julio que lo conozco de una charla que tuvimos en el colegio para un convenio ya te voy a volver a llamar esta semana así que bueno agradecerles a todos bueno espero estar al ser por lo menos tocarle los talones a Jorge y a Juan Pablo que son grandes grandes exponentes de tienen su su trayectoria su currículum y no es fácil les poner atrás de ellos ¿no? bueno yo quería hablar un poco de mi experiencia pero antes hablar de la arquitectura hospitalaria como un elemento terapéutico ¿no? que es el que reduce el estrés en los pacientes y mejora su recuperación ¿no? la arquitectura hospitalaria es la responsable de desarrollar la infraestructura física necesaria para optimizar los procesos médicos con el fin de mejorar la atención anteriormente visualizando nuestros efectores en la provincia se ha concebido la arquitectura hospitalaria solo para brindar atención por la cual los edificios tenían formas puras no eran ostentosos con un modelo funcional hoy se comporta de acuerdo a los procesos médicos aliados a la tecnología y a una evolución constante existe una una revolución en la concepción del diseño de hospitales dentro de los cuales estamos escuchando constantemente hablar de hospitales verdes hospitales inteligentes hospitales modulares bueno todos forman parte de la construcción actual ¿no? esta pandemia nos obligó a la reinvención a la reconstrucción mediata y nos obligó a repensar la política de estados para prever la construcción hospitalaria evolucionando a gran velocidad con respuesta a las necesidades la intención nuestra fue lograr un buen entorno asistencial y pensamos que se logró desarrollar que tuvo emplazamiento sostenible que generó protección y respuesta que se optimizaron recursos equipamiento tecnologías que dio contención como decía Jorge al 100% de la población la inversión realizada en salud para la adaptación esta funcional arquitectónica que tuvieron que sufrir los defectores con la aparición de la pandemia fue pensada de manera que la transformación de los defectores sanitarios puedan adaptarse a la situación actual y que rápidamente puedan volver a hacerlo en un futuro ante nuevos inconvenientes que puedan aparecer y como también mencionaba Jorge en un mundo globalizado como el que vivimos es evidente que puede llegar a volver a pasar otra desgracia de esta mi experiencia con respecto a la pandemia comienza en el hospital centenario en Rosario en la oficina de coordinación de obras con con las noticias que llegaban del resto del mundo bueno comenzamos rápidamente obras de ampliación y refuncionalización de todos los servicios pero la mayor obra fue en la guardia de urgencia y emergencia del mismo efector siendo este uno de los efectores de salud más importantes de la provincia no podíamos dejar tan tan importante servicio tan gran servicio a la comunidad solo para la atención de casos COVID que también lo explicaba Juan Pablo que adaptar una guardia COVID una guardia no COVID y todo se duplicaba así que esa fue la decisión de construir una guardia paralela la existente primero mejoramos la que estaba y luego construimos otro existente donde duplicamos shop rooms salas de reservación salas de espera con sanitarios admisión vestuarios donde prestamos especial atención fue en las circulaciones los recorridos del personal donde los recorridos del paciente el descarte el vestimiento y el descarte de los equipos de protección personal los EPP que nombraba Juan Pablo el aseo todo eso en conjunto con con todos los los especialistas dentro del hospital y el ministerio que nos asesoraban aquí fue mi primer contacto con la con la ministra de salud Sonia Martorano y el señor gobernador de la provincia de Marperotti en los cuales nos visitaron en una visita de obra ¿no? estuvimos charlando visitamos la obra y tuvimos una reunión y bueno luego una vez que concluyó esa obra del hospital centenario donde ya teníamos armado no solo la guardia sino la UTI diferentes también como nombraba Juan Pablo tuvimos que hacer adaptaciones para los partos Ostetricia fue un servicio que creamos una manga con un triage fuera del del hospital bueno todas esas cosas que fuimos adaptando y bueno vino una vez concluida esta obra vino el llamado de Sonia de la ministra para ocupar el cargo de director provincial en el cual estoy hoy en día acá comenzó un arduo trabajo contra reloj para la construcción de un sistema de salud en red compuesto de complejidad con asistencia creciente distribuida en las principales cabeceras con terapias intermedias y hospitales modulares el pedido por parte de todos los directivos presidentes comunales todo fue de todos los efectores de salud de toda la provincia se hacía notar constantemente para que nos asesoremos profesionalmente en los edificios y funcional fue masivo constante nos encontramos con hospitales zancos centros de salud con grandes falencias de edificios y un deterioro notable por falta de inversiones mantenimiento y mejoras por años y años bueno de esta manera lo puede decir está Gabriel ahí desde que forma parte de la oficina salimos al territorio con todo el equipo arquitectos ingenieros técnicos que conforman la oficina de la dirección a relevar los mismos planificarlos hicimos intervenciones rápidas y que puedan mejorar esas circulaciones de pacientes para evitar los contagios innecesarios así como también los circuitos para el personal mismo el personal mismo de salud que entren y salgan de las áreas contaminadas de manera segura se generan también salas de aislamiento salas de procedimientos lugares de testeo lugares de testeo de admisión los cuales los ponemos próximos al ingreso al efector para que no no recorran el interior del mismo se incrementaron las camas críticas de terapia intermedia y generales con oxígeno medicinal la mayoría de estas localidades hoy cuenta con camas generales con oxígeno o terapia intermedia lo cual es de valiosa importancia porque en ambas se utiliza el alto flujo con cánuras y se utilizan los cascos gelmer entre marzo de 2020 y la actualidad ahora a ver si le puedo compartir como compartir la pantalla se sumaron 315 camas críticas acá tienen el el gráfico de diciembre 2019 cuál era la situación y la actualidad acá hay un mapa de la distribución nos encontramos yo acá lo tenía nos encontramos con con camas críticas en hospitales de tercer nivel y en efectores de nivel de menor complejidad algunos de ellos que no contaban con ninguna cama crítica a pesar de ser hospitales nuevos por ejemplo en Venado Tuerto pasamos a tener 30 camas de 8 que había en Reconquista 15 le sumamos duplicamos la capacidad en las parejas no había ninguna y pasaron a 2 en Ceres no había ninguna y hoy hay 3 también tenemos los casos de los hospitales como el de Rafaela que contaba con 5 camas críticas hay 40 en Villa Gornador Galvez que hoy en día en población es la tercera ciudad de población no había y hoy existe una UTI con toda la complejidad para 8 camas eso fue una obra que se hizo en 45 días en Amstron no había y hoy hay 8 en Villa Constitución y Gradero Begorria con los hospitales modulares tuvimos la experiencia de de la construcción de hospitales modulares en Villa Constitución pasamos de 5 a 17 y en el Eva Perón de Baigorria se sumaron 30 camas de terapia intensiva todo eso en 45 días la verdad que fue una muy linda experiencia y que que se llegó a dar respiro y dentro de los hospitales de tercer nivel se recuperó gran parte del viejo hospital Iturraspe estaba bueno al patrullo de nuevo este se desarmó estaba en unas próximas condiciones que hice este ritmo y en menos de un año se recuperó gran parte con lo cual se lograron si no me equivoco 26 camas Pablo Pablo perdón creo que ha tapado el micrófono se empezó a escuchar recién muy bajo a ver ahora me escuchan si ahí está gracias me escuchan bien si si disculpen te decía que en el durante la gestión se recuperó el viejo hospital Iturraspe en gran parte se incorporaron 26 camas siempre hablando de camas críticas en el nuevo Iturraspe logramos pasar de 20 a 40 bueno en el hospital centenario de 14 a 40 en el hospital provincial que se hizo una obra muy grande de recondicionamiento por sobre todo de la parte de UTI y la guardia que se destinaron a COVID en la cual se hicieron muchas adaptaciones en la parte de lo que era el acondicionamiento térmico la climatización y la presión negativa que había que generar en esta sala eso también fue una obra a contrarreloj recuerdo a Rodrigo Mediavilla el director de tercer nivel llamándome un domingo 11 de la noche diciéndome Pablo necesito esa obra urgente que esté ya sí se entrega el miércoles no es hoy era así y bueno hoy digamos gracias a Dios teníamos a una empresa que respondió y que trabajó día y noche y bueno en 45 días se pudo intervenir y logramos logramos acondicionar el hospital provincial y pasamos de 13 a 32 camas bueno y lo del hospital Cuyen que ya lo dijo Juan Pablo yo tenía hasta 55 de 20 camas a 55 pero bueno ahí nos confirmó que eran 60 camas al final lo que habían logrado conformar ahí en el hospital voy a dejar no sé si me equivoco Juan Pablo pero me parece que eran habías dicho que tenían 60 sí eran porque sumamos las últimas 5 de la guardia bien 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 para lograr estos resultados fue necesaria también una inversión histórica realmente en equipamiento médico tecnología y diversos elementos que eran fundamentales para el paciente y para el personal por encima de los 1615 millones de pesos entre los cuales no entran todo esto que acaba de mostrar en las estadísticas Juan Pablo material descartable equipo de protección personal ni nada similar eso los 1615 millones fueron todos de equipamiento médico la incorporación del sistema de hospital modular nos deja esta enseñanza de que el tiempo es muy valioso y que la incorporación de los esquemas constructivos repetitivos y de rápida ejecución son claves en casos como estos donde la salud para las personas no puede esperar a tiempos tradicionales de la obra es por eso que estamos perfeccionando estos primeros prototipos que hemos largado y que los mismos se van a instalar en varias ciudades más del territorio santafesino para dar mayor respaldo a las camas generales que hoy en día están con oxigenoterapia ya instaladas todo esto no solo se trata de invertir en más camas sino también de fortalecer la atención en cada localidad la infraestructura que construimos queda en cada una de ellas y potencia a los efectores proveyendo a la población local de mayor calidad de atención ya no nos basamos en la centralización por nodos sino que ahora cada localidad de cada región cuenta con estas postas en las cabeceras de su departamento pudiendo los pacientes tener una atención más próxima a su domicilio conservando el arraigo el acompañamiento de los familiares evitando traslados a la grande ciudad que tal vez son innecesarios y los cuales producen colapso en los efectores de tercer nivel inutilizan las ambulancias generan gastos para los familiares y para las comunas que muchas veces son los que cargan con esos costos otra de las tareas relevantes que tuvimos durante la pandemia fue la creación de laboratorios de laboratorio de biología molecular que se instalaron en distintos puntos de cada región de la provincia también contra reloj diseñábamos y arrancábamos esas obras y se equipaban estos llevaron a cabo los procesos relacionados con el análisis molecular para la determinación del material genético debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus la importancia de esta determinación es la alta efectividad y la rapidez con las cuales se puede llegar al diagnóstico rápido y al tratamiento en pos del paciente aquí volvemos a repetir la lógica de una infraestructura y un equipamiento que queda en el hospital y en la localidad para luego ser aprovechado en distintas funciones porque en un futuro cuando pase el contexto de la emergencia sanitaria por pandemia de COVID se realizarán en estos laboratorios diferentes determinaciones con paneles virales que quedaran para la identidad de otros virus y bacterias así como las actividades también ligadas a la investigación y docencia también estamos pensando y construyendo en la gestión guardias de 24 horas en localidades que hoy no cuentan con ese servicio y realizando prototipos de centros de salud más abiertos a la comunidad con salas de espera ventiladas iluminadas algo que también lo hablaba Jorge con diferenciaciones de las circulaciones por un lado la pública por el otro la técnica médica los mismos ya no cuentan con esas cubiertas de losas que tuvimos tanto dolor de cabeza y que nos generan tantos gastos de mantenimiento en muchos de estos prototipos contamos con un ingreso en ambulancia directo a la circulación técnica con la proximidad a la sala de procedimiento o shock room en otros casos y continua una enfermería y observación apartado de lo que es el ingreso peatonal en todos los casos se incorporan una sala de máquinas para gases medicinales con todo lo que todo el sistema bajo norma que contarán con oxígeno vacío aspiración esto es por triplicado en todos ellos se usa una construcción de tipo modular de repetición o una construcción modulada rápida ejecución sustentable paneles y calefones solares parasoles jardines verticales como controles solares bueno les puedo compartir algunos proyectos algunos no debería y otros les borré el nombre pero esperen ya comparto ahí está acá los tengo notados acá tenemos bueno acá tenemos este es el de ya lo calculo que habrán visto en las licitaciones en las noticias es de San Javier donde vamos a hacer una guardia una nueva guardia para utilizar todo este sector con un triage y una guardia COVID y una UTI COVID todo esto va a ser destinado a la sala de máquinas vamos a tener una nueva admisión para el hospital toda una fachada nueva ventilada e iluminada siempre hablando de lo que acabo de decir la incorporación de un parquizado nuevo acá hoy en día hay una calle eso se va a rellenar y se va a completar con parquizado bancos arbolados juegos para los niños integrar a la comunidad y el exterior al interior esto está haciendo en San Javier esto es una imagen de aproximación los renders este es ingreso de la guardia tenemos llevarlucea otro de los que ya están en construcción el de San Javier ya está en el VESIA también vamos a hacer ya está adjudicada pronta a iniciarse una una obra muy similar a la San Javier donde van a incorporar una nueva guardia una guardia COVID y una no COVID una terapia intermedia con un modular se mejora toda la fachada se ventilan toda la fachada y eliminan siempre el hall de entrada van a ver algo similar a esto donde va a ingresar mucho algo natural y va a tener una doble o triple altura una emisión donde no se acumule la gente siempre algo de verde de interacción con la comunidad con los niños bueno ven como esto es hasta acá llegar al edificio comunal y todo esto con un ingreso peatonal por acá y un ingreso por emergencias digamos con ambulancia el cual ingresa a una circulación técnica médica que está por acá con shock una observación y todo el apoyo por atrás y todo lo que es la consulta de guardia por delante a la derecha hicimos un vacunatorio y un consultorio de de odontología separando lo que es la población sana la que se va a vacunar la que va al odontólogo y por acá atrás los los cuartos de médicos de guardia bueno algunas imágenes más se va a pavimentar en realidad se van a poner todo este intertrabado al mismo nivel como una una peatonal para soles y interiores bueno estos son unos unas pruebas de los prototipos nuevos que estamos trabajando con el ministerio de infraestructura los cuales ya tienen interiores perdón interiores más luminosos de lo que hablaba antes ¿no? la arquitectura trayéndole generando lugares confortables para mejorar mejorar la internación mejorar la recuperación del paciente acá estamos con el proyecto de Vera un proyecto muy grande que ya está también adjudicado donde hay una nueva guardia una refuncionalización de todo este sector donde se genera una UTI y una intermedia un modular COVID y toda una sala de máquinas nueva en los cuales después una vez que tengamos esto vamos a poder ir liberando espacio de otros lados y poder ir mejorando así como hicimos con esta refuncionalización todo todo el hospital incluso poder replicar a lo mejor aquí de este lado una el mismo módulo de guardia para otras funciones ya sea diagnóstico y laboratorio bueno esto es un gráfico de lo que es la refuncionalización hoy en día son todas habitaciones se deja la cáscara porque son edificios del patrimonio histórico y se demuele todo el interior para hacer una sala de internación de UTI acá acá les traigo un prototipo porque también como les comentaba estamos con el ministerio de infraestructura haciendo prototipos de con nuestra dirección y la dirección de la DIPAI prototipos de centro de salud en los cuales ya incorporamos las guardias que les dije que en lugares donde no había guardia hoy en día van a pasar a tener con lo cual después Jorge se agarrará la cabeza para el recurso humano pero bueno les cuento un poco cómo son estos prototipos un ingreso donde tenemos un gran hall donde también puede ser un articulador para durante momentos donde no funciona el centro de salud pueden generarse charlas informativas para el personal como una especie de zoom pero ya no es cerrado todo el vidrio hacia el exterior las consultas rayos incorporamos rayos toda la consulta de guardia y de y de consultas de otras especialidades por acá tenemos el ingreso bien diferenciado el peatonal y lo que es las emergencias sala de máquinas aquí acá sala de máquinas ven que ocupa una gran cantidad porque es todo bajo norma con tres bajo norma necesitamos triplicar todo una posta sanitaria por eso tenemos ingreso a una habitación para los médicos del CIES acá ingresamos y tenemos próximo el shock room una enfermería la observación los dos off y limpio con las salidas baños adaptados farmacia una admisión los baños públicos controles esto es una imagen de lo que sería una aproximación todavía no está todo definido ven como el ingreso público digamos peatonal por acá la emergencia por acá algo que teníamos siempre inconveniente recuerdo del del centenario y que charlando con todos los defectores me lo comentan es el peor lugar es la llegada del familiar cuando llega con la emergencia la urgencia que todos se agolpan ahí incluso muchas veces hay intrusiones dentro del hospital se mete gente hay muchos médicos que son maltratados en esos momentos con esto se logra individualizarlo y separarlo y que no sucedan esos hechos de violencia ni tampoco que un niño que viene a vacunarse o el odontólogo esté viendo esos el pase con una camisa de un accidentado que es algo que me pasa cada vez que voy a un a un zanco en un pueblo donde voy por por las circulaciones íbamos para ver lo de COVID y terminamos también viendo de qué manera podíamos resolver esos inconvenientes pedirle a la gente que se levante que se le espera porque tenía que pasar una camisa cosas que que bueno nunca nunca se pensaron y nunca se invirtieron y que hoy en día estamos también trabajando en distintas comunas con lugares como en Sunchales Acebal varios varios Villa Villa Ocampo varios de esos lugares estamos haciendo una reconversión planes directores donde vamos a hacer un plan director para mejorar mejorar las circulaciones y que poder evitar también en un futuro contagio innecesario Pablo pido si podemos ya sintetizar estamos ya casi 9 menos 25 de la noche bien 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 y si podemos sintetizar esto y realmente nos ha llevado más tiempo y lo que vemos también que se nos abre también todo un universo de cosas como para mostrar y que tendrían que ser por allí una un trabajo tanto del colegio como la unión con el ministerio con ustedes los efectores ¿no? si vuelvo a repetir si podés un poquito refirme y muestro directamente las imágenes de lo que estamos trabajando bien vamos a dejar de compartir bueno con todo esto necesitamos recuperar y reinterpretar los principios y valores de la arquitectura del movimiento moderno como la incorporación de la luz natural en el interior fachadas acristaladas donde se incorpore no solo el ingreso de la luz sino la renovación del aire también la relación con el entorno la creación de espacios y espacios verdes hoy lo hablamos previo esto de los patios que hablaban del cushion incorporarlo darle un mejor aspecto todo esto pensando tanto en mejorar la hospitalización del paciente como así también los profesionales de la salud y proyectarlos hacia un futuro por eso hablaba de la arquitectura como elemento terapéutico bueno como bien creo que habías dicho vos Hugo hay que aprovechar esta situación me la anoté hay que aprovechar esta situación que nos creó la pandemia que vivimos con la pandemia tomarlo como dijiste esto es una oportunidad para reflexionarlo y proyectar edificios a futuro digamos con esto como habías nombrado porque hay que saber que la arquitectura incide en la salud mental y física de la persona y que necesitamos un entorno que sea sostenible considerando que se deben repensar la forma de proyectar espacios bueno muchas gracias gracias a vos bueno un poco habíamos visto al principio no pensamos que nos iba a llevar tanto tiempo si quedarán algunas preguntas posiblemente a los a los participantes a los expositores pero pero bueno veremos de tener otra oportunidad por ahí es muy interesante lo tuyo Pablo viste como como colegio viste para conocerlo más en profundidad y con más tiempo no indudablemente seguro así que bueno veremos muy agradecidos a todos de parte de la comisión y bueno nos nos seguiremos viendo en otro momento yo creo que esto da para más y creo que también es una gran posibilidad como decíamos de seguir haciendo cosas de 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 revisar y demás que es todo lo que nos ha dejado esta esta pandemia ¿no? ¿listo? ¿hay alguna pregunta? Gracias 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 Fabiana bueno gracias al colegio por la invitación pero tratamos de expresar lo que realmente hemos vivido y hemos podido este hacer durante esta pandemia que creo que es mucho pero igualmente nos falta mucho por crecer ¿no? y de estos aprendizajes creceremos juntos bueno y por supuesto continuar con estos espacios ¿no? es lo que se viene es lo que tenemos que hacer empezar a ser patrimonio de nuestros edificios empezar la remodelación la apertura sacar las paredes y hacer espacios abiertos para que realmente la salud sea integral ¿no? así que gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias a ustedes y cuando quieran pueden contar con con nuestra presencia creo que que esto ha sido un poco el puntapié inicial y creo que este tipo de charlas da para más ¿no? seguro seguro sí, sí cuando quieran muchísimas gracias y gracias especiales a Fabiana que realmente tuvo atrás de la charla y perdón por el el poco poder de síntesis que uno tiene para explicar tantas cosas pero lo que pasa es que no se pudo lo que pasa es que no no es fácil contar todo lo que hemos vivido que creo que no es un año y medio creo que son siete años dos años resumidos totalmente bueno gracias a todos y que tengan un buen descanso discúlpeme para despedirlo pido un fuerte aplauso no por la calidad del panel solamente que es excelente sino realmente reconocimiento a los a todos los personal médico no médico al paramédico a todo el personal que hizo que realmente en la exposición del doctor Poletti que ha sido excelente realmente uno está acostumbrado a escucharlo como comunican los programas de radio de la mañana pero realmente ahora se toma dimensión y uno pone en conocimiento toma conocimiento realmente de las cuestiones que ninguno siquiera se las imagina así que de mi parte les sugiero a todos colegas despedirlos con un fuerte aplauso bien muchísimas gracias gracias a todos muchísimas gracias a ustedes gracias 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 a todos